Música Hola muy buenas y bienvenidos a este HGAMERTOY Y hoy les tengo Kena, Puente de los Espíritus Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, The Life y Tomo todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos a dar caña a ver que nos encontramos Aquí empezamos ya Vale chicos, el último día, después del salto, que eso no lo visteis vosotros, directamente salté desde el punto Déjame ver, desde un punto por aquí, creo que fue en la torre exacto Salté directamente aquí y estamos a un paso de entrar en el portal Pero esa zona la hemos visto más bien poquito ¿Por aquí será? Voy a entrar por esta zona de aquí porque no tengo ni idea ¿Dónde me ha dejado? Espérate ¿Por qué me ha dejado tan lejos de esto? Ah, da igual Aquí aún tenemos cosillas que no hemos conseguido abrir como podéis ver Con lo que me da que aún faltan Faltan muchas cosas por hacer No sé si es por aquí Antes voy a probar una cosa porque hace tiempo que no uso y me gustaría saber si lo estoy haciendo bien Un momentito, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Apuntamos ¿Era con la R? No ¿Cómo era? Ahora con la R, lo hizo ahí abajo Ok Y si hacemos esto y con la R Esto es lo que quería hacer, ¿vale? Que no lo hemos estado usando y bueno, pues no está mal Podríamos intentarlo Y el super tiro, que es básicamente esto Le damos aquí y le damos a la R para que sea bien, bien gordo, ¿vale? Bien tocho ¡Pum! Pues listo A ver, por aquí sí hemos estado, perdona Sí, porque esto lo abrí yo Aquí tenemos para los ROT Un momentito que voy a ver lo que hay por aquí ¿Dónde? Un momento, ¿dónde es? Ah, que es más arriba Vale, 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 vale Vale, ¡eh! Mira lo que tengo aquí No, pero no hagas eso Espera Mira lo que tengo aquí ¿Puedo darle? ¡Sí, señor! No me hace falta ir ni siquiera al otro lado Pues ahora, a ver si consigo subir ahí arriba Se supone que por aquí mismo, ¿no? Mira qué bien Espera, quiero saber dónde está esto Justamente en la parte de atrás de la casa esta Claro, vale, vale Lo recuerdo, lo recuerdo Y si seguimos nos encontramos por el camino de Taro Pues mira, hemos abierto esto Pues tengo enemigos nada más pasar Ojito Mira Esta parte para mí es completamente nueva Vamos a eliminar los enemigos y luego limpiamos la zona, ¿verdad? Lo digo porque tenemos aquí un montón que mirar Vamos a limpiar esto, venga Es aquí, ¿verdad? Sí, sí Aquí Y creo que por ese camino al fondo A limpiar el camino, chicos Hola Ah, que no se puede tirar Cuidado, no se puede tirar tantas veces como uno quiere Hay que recargar esto, los rods Tuma Es que es muy bueno Ahí tengo otro Tuma Tuma Y darle un poquito Me mola Ahí vienen más Cuidadín A por el grande de tirón Ah, por el grande de tirón, ¿no? Oh, he fallado Cuidado Oh, me ha dado Rod, por favor Y mi cargo es el del fondo Eh, creo que dice Pues me ha dado bastante ahora Y ahí te va Cuidado A por el candote Oh, qué poco lo he hecho Cuidado, cuidado Que cago, madre No me lo esperaba Chicos, en el agua no puedo moverme Me matan Me matan ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Volvemos a empezar? Toma Empieza en el pase Ahí te va Uy ¿Qué oí? Uy Vale Vamos a darle un poquito de caña a esto Ahora para acá Ha vuelto a empezar porque me han empujado al agua Y me han destrozado todo lo que tenía Este es para ti Oh Mira ese Como se prepara para atacar Yo bien con este Ahora por este Oh Ahora por este Y uno más Nos queda el grandote Tengo cuatro rods para gastar Os pido, eh ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué me han tirado? Uno Esto de aquí arriba A por este De cabeza Eso es Bien Uno más Como mola, eh Juega Ahí lo suelta todo Perfecto Tenemos un camino por aquí Tenemos por aquí también el Eh, esto es otro puente ¿Cómo abrimos este? Creo que tenemos que dar la vuelta, eh Déjame ver por un momento Voy a ver por donde tengo que abrir este puente Porque no lo sé Creo Que eso que se ve ahí entre las dos casas Es el camino de Taro Uh, bien Ah, ahí veo el portal Vale, vale, perfecto Vale, vamos a dar una vuelta Vamos a intentar ver toda esta zona Pero quiero dar la vuelta por el lado Porque quiero también abrir esa zona, eh Antes nos metemos para acá Analizamos toda la zona esta A ver qué es lo que encontramos Que puede ser muy útil Aquí veo un cofre Chapo Y nos metemos por aquí Otro cofre Chapo Bien, bien, bien Oh, un gorrito Es un gorrito de visera En un maricorriente Mola De béisbol Ahí tenemos un lago Esa zona creo que también se puede visitar Pero no sé cómo ir para allá Porque tenemos que tirarnos al lago, supongo Ok Y estamos separados por este lago de aquí Esa zona es la que limpiamos la última vez Nos subimos incluso al tejado aquel Esa zona es la que aún no hemos podido limpiar Ya lo haremos, no os preocupéis Este es el puente que hemos tumbado Muy bien Vamos para acá Ahí, vi algo, exacto Rots, os toca ¿Qué hace esto? Amigo Uno Son cuatro en total, ¿verdad? Dos Por si acaso encontramos más cosillas que comprar, chicos No se sabe Eso es No, pues son tres nada más ¿Y ya está o qué? Por si acaso déjalo así encendido Nunca se sabe Prefiero que esté dando vueltecitas Aquí viene escenario o algo exacto ¿Qué es lo que hace esto? Uy, uy Sale este que no le he dado Y aquí No ha habido nada A lo mejor hay que repetirlo varias veces Listo Chapo Y puede que una tercera vez Ok Sí, señor Además me ha soltado aquí un ROT Para mí Fácil, ¿eh? Cuando pille servicio Estamos en 82 de 100 O sea, que estamos cerca Supongo que podemos darle más veces Pero no le voy a dar más Que aquí Nada Me echan para atrás Lo intento Pero no me dejan pasar Hay algo aquí Pero no se puede subir aquí Bueno, vamos a dejarlo De momento De momento Para esta zona Voy a dar la vuelta por ese puente Sí Y así lo abrimos Y lo dejamos todo abierto Esta zona la hemos mirado Más que suficiente Por aquí no sé si podemos tirarnos No, no se puede Hay una catarata Me da vuelta A correr, se ha dicho Aquí había algo, ¿eh? Aquí había algo azul O no ¿Qué es lo que he visto yo azul? Sí que hay algo ahí No puedo saltar aquí ¿En serio? Pues un segundito Aquí hay algo ahí arriba Que no será nada No puedo No puedo saltar aquí dentro ¿Por qué? Ni idea Aquí ya sí puedo saltar Vamos para acá Esto debe recordar que ya la hicimos Pero como la hicimos lo primero Puede que haya cositas por aquí Que no habíamos visto Así que tenemos que mirar Con mucho detenimiento Este fue uno de los primeros correos Y no es el primero que abrimos Si mal no recuerdo Que tenía un jardincito Y tal Aquí hay un patio trasero Esto lo hicimos, ¿verdad? Sí Sí, porque de hecho Está aquí la plantita Que crece gracias a la gotita De agua que sale ahí Esto es lo azul Que yo he visto desde arriba Desde abajo, perdón Esto me lleva Exactamente aquí Vale, yo voy para allá Hay que seguir el camino No me ubico yo Por ahí es cuando abrimos La parte esa del fondo Vale Y es Ah, mira Lo estoy viendo desde aquí Para acá Uy, aquí hay cositas Esto lo puse yo ¿O qué? Porque... Ah, no Me está... Ah, bueno Espérate, espérate Es que he visto esta señal en el suelo Digo Esto se ha movido Lo tengo que mover yo Y es que me están indicando Dónde ponerlo Supongo que porque habrá algo ahí ¿Vale? Pues, chicos Dadle caña Y lo ponéis Tal que... Ahí Ese ruido que hace cuando anda Salid de ahí Ajá Creo que yo ya esto lo hice Porque de hecho A ver Lo hice Sé que lo hice Porque esto está abierto Vaya Pues lo he vuelto a poner Luego Voy a ver qué es lo que hay por aquí El puente Cae más adelante Así que te vamos a ir abriéndolo ¡Bum! Me gusta el funcionamiento ¡Bum! Sí, señor Y ahora yo tengo que ir para acá Aquí lo veo Y este es el camino Y este es el camino que me lleva La parte de Taro Exacto Vale Es el primer patio Ya eso es todo para arriba Y yo vengo para esta parte Ahí está lo que estoy buscando El portal Pero me falta por ver toda esta zona Ya que hicimos la parte de abajo Y esta es la parte superior La parte de arriba A ver qué encontramos aquí Primero Vamos aquí a la E Guau Qué guapo la cajonera Esto no lo había visto Mira Menos mal que brillan 6.600 En la última compra hicimos un montón de gasto Y me viene muy bien reponer Por si las moscas Y ya está ¿Había algo más por aquí o qué? No, pues ya lo hicimos todo Hay un camino por allí Y otro por aquí Supongo que los dos van al mismo sitio Ojito, atento Porque podemos tener aquí algún enemigo Al que enfrentarnos Que parece ser que no Mal Ok Ahí tenemos el portal Pero he visto esto de aquí Tenemos que buscar una flor Tiene que haber una por aquí cerca Que no me acuerdo si la he visto o no la he visto Primero guardamos aquí Había una flor Un segundo Había una flor por aquí cerca Cruzando el puente, ¿no? Creo que sí Voy a mirar Sí, pero Por aquí, ¿no? ¿Dónde era? Se ha vuelto a poner en su sitio ¿What? Bueno, déjalo Esto está muy lejos Pero aquí hay una flor, ¿eh? ¿Veis? No sé yo si será esa flor La que tengo que utilizar No sé si he visto alguna flor Más cercana Un segundo Creo que había una más cercana Un momento Corre No había uno por aquí abajo Por aquí tal vez Aquí abajo Igualmente estaría bastante lejos No Hay una Pero tiene que estar Más abajo todavía Ahí está Desde allí No puedo llegar aquí Es imposible Así que tiene que ser por narices La flor que acabamos de ver allí Esto se ha vuelto a parar Por cierto Porque aquí no hay más flores Vamos a intentarlo Hay que correr, ¿eh? Sería venir para acá A ver, queridos Rod Adelante Hay que hacerlo con suavidad Con suavidad Y corremos muchísimo más Eso es Por acá Suavemente No, ¿qué haces? Espérate, espérate, espérate Le doy sin querer al botón, chicos Le doy a esto Apuntar Y entonces se me ha ido ¿Podré saltar un segundo? No, saltar No podía saltar ¿Pero correr? ¿Podría ser correr? A ver, un momentito No Al correr también se va Vale Pues No podemos hacer nada Tenemos que ir al ritmo Del dragoncito Despacito Con buena letra Ahora para acá Gírate Ok Tenemos que ir a su ritmo Cruza el puente Tú primero, por favor Que si yo me caigo La hemos La hemos pifiado Sube Eso Eso es Estamos bien Tiempo más que suficiente Ahí va Toma Y libramos esto Inspeccionar Muy bien Pues ya está Al lío Chicos Ya hemos terminado con esta zona No hay nada más Espero Supongo Voy a mirar por si las moscas Que no me fío No Y listo Pues Ala Para esto hemos venido Pum Nos metemos en el último portal A ver que encontramos Ruta Del cazador El quedador de máscaras El guerrero Y el cazador Y este tiene pinta De que puede ser bastante bestia Porque el cazador Fue bastante tranquilito Vale Un segundito Es un puente caído No tarda demasiado Así que tenemos que cruzar Corriendo Y darle a la E Corre Joder Vale Al menos hemos pasado No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Es que no he tenido más energía Para poder gastar Ponte así Y pum A darle Ah, bien Espérate A esto sí, ¿verdad? Cuidado Ahí estamos Y te meto Con todo lo que tengo Y ahí quito Ahí Cuidado No me tires nada Y tú Muerte ¿Qué has hecho? Suelta Vale No, no sueltes Uno por aquí Y otro por aquí Y de un tirón Sí señor Vale Hay algo allí arriba ¿Ves visto cómo subía? Subía Uy, madre mía Estoy ¿Tengo yo la lengua? ¿Habéis visto cómo subía? No subida Aquí Había algo Ahí está ¿Ves? ¿Qué marcas? Oh Eh, eh ¿Otro recuerdo? ¿Qué me estás contando? Un segundito Vale Me guía para allá arriba No puedo Aquí Un momentito, eh Talo tiene las cuatro Vale Adila tiene sus tres Vale Eh Toshi tiene tres ¿Eso es un recuerdo O es un guía? Si es un guía Lo entiendo Pero si es un recuerdo No Porque solo tengo tres Y este sería un cuarto Antes de continuar Que ya me está diciendo Que es para allá Quiero ver lo que hay para acá A ver Aquí estamos Creo que también Podría haber saltado Desde aquí hasta ahí En lugar de hacerlo Desde debajo ¿No? ¿O qué? ¿Por qué me pone esto Aquí arriba Puede que después Tenga aquí una planta O algo interesante No lo sé De momento Me guía para el portal Pues vale Ahí entramos Y aquí hay algo Hostia ¿Qué pasó? What, what, what? Va A ver si puedo pasar esto ¿Qué puedo hacer Para pasar esto? Eh Está riqueto, eh Joder Voy a ir con eso Vale Joder Joder Ya recuerdo Que una vez Lo destrocé Lo que no recuerdo Es como lo hice ¿Qué pasó? Que me disparan Eso me hago daño a mí Buah ¿Cómo era esto, tío? Ah, ya lo recuerdo Ah, sí Lo recuerdo, lo recuerdo Además lo hice sin creer En plan de A ver cómo lo hago Y Pum En pleno Además fue en pleno combate Que me hicieron un escudo Para poder mantenerme Cuidado porque el cazador Me va a intentar cazar Todo el tiempo, ¿vale? Aquí tenemos una parte del río Chicos, esto es un recuerdo Ahí está Esto lo abriremos después Aquí habrá algo, seguro A ver qué pasa aquí El cazador El cazador es el que me enseñó a mí, eh A usar las flechas Vale ¿De dónde sale ese recuerdo? Un segundito, chicos Es que no sé yo Muy bien Vale, perfecto Pero A menos que me falte Una máscara que no poseo Está todo a tope Así que me da igual No sé Lo veremos con el tiempo Ahí tengo algo más Que es el camino Y allí me van a volver a parar ¿Vale? Bueno, pues esta parte la hemos visto A saltar Exacto Si no me cazan Mejor que mejor ¿Vale? Mejor que mejor Ok Salimos por aquí Esto es un pequeño laberinto Por aquí veo otro para que me cacen Este es el principio Me he dejado atrás un camino, ¿verdad? Un segundito Sí, por aquí hay otro camino Hasta aquí llegué Aquí hay una flor Aquí tiene que haber un enfrentamiento Esto es lo que vi antes, ¿no? Me he metido sin saltar las alarmas Y un río por aquí Veréis Por el otro lado que iba a entrar Y dije Me quedo un camino por detrás Era esto Es una especie de seguridad Es decir Que una vez que paso esto Me encierran Y salta aquí Lo que sea Creo Porque si os fijáis No salta nada aquí Y aquí no vienen los rods Tenemos que hacerlo saltar ¿En serio? Verdad que sí Porque esto no es más que una trampa Para hacerlo saltar Bueno, pues vamos a Vamos a saltar aquello Venga Vamos a saltar todas las trampas Por si acaso Pum Una menos Y ahora está de aquí Que la voy a hacer saltar hacia afuera No hacia adentro O sea Hacia adentro de la zona de combate Y no hacia afuera Por si las moscas Aquí hay una florecilla Que no puedo hacer nada Porque, porque, porque Creo que esta flor tiene que ver ¿Cómo hago que reviente esto? Oye, pues ya he dado toda la vuelta Por aquí vine Zona corrupta Ah, esto no lo he visto Vale ¿Cómo que no? Si de aquí vengo yo ¿Eh? Yo vengo de aquí Va, un segundo Que ya me he liado Este ahí va directamente A la parte de combate O lo que parece una zona de combate Esta es la parte de la trampa Que yo ya reventé A ver si por aquí hay que hacer algo Pues Me he quedado pillado ¿Qué hay que hacer aquí? Lo veo Ajá Es una zona para Esto, para el arquero ¿Vale? Volar Ahora ¿Qué pasó? Vale Rod, por favor Coge esto Y meterlo aquí Crece la plantita Y empiezan a atacarme Muy bien Cuidado con ese Uy Con todo Cuidado con todo Boom Exacto Me cargo a este El pequeñazo lo he roto, ¿verdad? Ah, pero viene uno grande Ojito Boom Bien Pero bien Buenísimo ¿Puedo ir? Uy Voy por ti, colega Y ahora por este Y ahora por esto de aquí Si puedo Y se lo reviento Ja, ja, ja Tu Oh, toma la putería Hay que ir Sí, señor Uh Vale, genial Perfecto Maravilloso Rots A por eso Rompemos esta zona Y ya queda abierto Y ahora deberíamos utilizar esto Para abrir zonas ¿Vale? Porque por aquí Recordad que hay zonas cerradas Por ejemplo Había una por aquí No, aquí lo que hay es un cofre Ah, por él Si podemos vamos a ir abriendo Mientras vamos andando Para no dejarlo atrás Porque si no luego tenemos que darnos la vuelta Igualmente la daré Porque hay zonas que no hemos visto ¿Vale? Pero Aquí tenemos dos zonas diferentes Una aquí Y otra aquí No quiero perderme Rots Al día Despacito Como una letra Que maravilla De cerca Sí Gírate para allá Aquí tienes Uno Ah, no Pues aquí ¿Cómo que no? ¿Y esto? Ah, tampoco Pues nada Esperad porque no Esto no tiene que romperlo Pues tiene que haber algo para ir a romperlo ¿Pero qué? Oh, oh, oh Perdón, perdón, perdón Que me está matando ¿Qué pasó? No puedo pasar por aquí Vale Pues por ahí no puedo pasar ¿Qué cosa más rara? Esta es la parte de abajo Pues no De momento no puedo utilizar esto Será para más adelante Aquí tenemos una zona de cazadores Pero esto está abierto Nuevo Esto no estaba abierto antes Y supongo que por aquí Podremos ir Pero podría caerme Vamos a intentarlo A ver Fuera Nos cargamos las trampas Esto hay que saltárselo No No llego ¿Cómo me lo salto si no llego? Así Está a diferente altura Con lo cual me permite pegar ese salto ¿Vale? Pues eso requería pensar Pero como ya lo tengo más que estudiado Me mola mucho De hecho El tema del salto este Vale Zona amplia Esto tiene pinta de combatito ¿Verdad? No Pues estamos Todavía estamos lejos Lo que sea Creo que está por aquí Así que puede que aquí tengamos algún combate O algo Un rompecabezas ¡Wala! ¿Qué dices? Ah no Estamos llegando Estamos llegando Es Eso que tenemos ahí delante Sea lo que sea Vamos a estudiar la zona Tenemos tres flores Aquí tenemos otra Vale Aquí no hay nada ¿Qué zona más grande? Esto tiene mala pinta Nos va a atacar un bicho bastante tocho ¿No? Tenemos una, dos, tres Flores Veo tres Aparte veo esto de aquí Lo que están en los árboles Esto Ahí he visto uno Allá hay otro Apagado Supongo que nos mandará Asaltar a diferentes árboles Allá hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Y no sé dónde más Al menos son cinco Vale Mirad este escenario Me pongo aquí Que no creo que sea esto Esto es para meditar 3-1-1 3-1-1 No tiene nada que ver Ok Aquí hay algo Vamos a guardar Obviamente Tolón Tolón Muy bien Muy bien Un momentito más Que experimentamos Lo que hay por aquí Por los alrededores Ya hemos guardado Yo ningún problema Es el guardado automático Del juego Vale No hay más rods Y solo está la zona esta Zona muy céntrica Ok Pues estamos preparados Ya hemos llegado Pero chicas, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Lo siento mucho por aquí Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah, por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch Y te lo hago todos los días Además, si os gustó Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dale a like Compartid Y todas las cosas Para que no funcione Chao No hay más Bueno, el primero es todo